Nos encontramos en Bogotá, en el foro Imaginar el Futuro desde el Sur y en esta ocasión con uno de los organizadores, con Mario Río, director de Sentit Común, recién llegado de Barcelona. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirnos. ¿Cómo podemos imaginar este futuro desde el Sur, inclusive desde el Norte? Porque estamos en un momento bastante convulsionado a nivel global, con los avances de la última derecha, con guerras, crisis, etc., que se siente muy particularmente en América Latina, pero también en Europa. Venimos de recientes elecciones del Parlamento Europeo. Coméntanos un poquito cuál es tu análisis. Sí, yo creo que tanto Norte como Sur se encuentran en un proceso de cambio, un proceso de cambio de paradigma, de cambio de modelo económico, político, institucional, en un mundo que estaba en crisis, que lleva unos 20 años en crisis desde la gran recesión del 2008, pero que ahora mismo no hay ningún modelo, ningún paradigma alternativo que pueda sustituir al modelo neoliberal que vino desde los 70 hasta finales de la década del 2000, hasta 2008-2010. ¿Cuál es el tema entonces? Tanto que en el Norte como en el Sur lo que se está produciendo es una disputa alrededor del propio concepto de democracia. ¿Hasta dónde tiene que llegar democracia? ¿Democracia de que sea simplemente votar cada cuatro años a unas élites que son cambiantes? ¿O democracia es un concepto más sustantivo que implica la igualdad política, pero también socioeconómica de la ciudadanía? Yo creo que el momento en el capitalismo tardío en el que nos encontramos es este, básicamente, un momento de disputa. Hablas de democracia, ¿no? Y nosotros por lo menos acá desde el Sur vemos una democracia muchas veces en varios países muy encapsulada, ¿no? Obviamente nos referimos a la Argentina de Javier Milei, ¿no? A El Salvador, digamos, hay algunos países que realmente son democráticos porque asumieron el poder de manera democrática, pero su práctica dista de serlo, ¿no? Sí, lo que vemos últimamente es que las democracias ya no son sustituidas por golpe de estados militares. Las democracias van muriendo desde dentro. Van muriendo poco a poco con el retroceso que implica cierta legislación aprobada por instrumentos democráticos como son los parlamentos, pero que lo que van es deteriorando derechos, libertades, instituciones básicas y válidas para mantener lo que es un sistema democrático, pero se hace desde dentro. Los enemigos de la democracia ya no están con un tanque fuera de la calle, sino que están en las propias instituciones boicoteando la propia democracia desde dentro, es decir, con los instrumentos democráticos. Y ese es el gran peligro, porque identificar un tanque o una rebelión militar que quiere poner en jaque la democracia es relativamente sencillo, pero identificar opciones populistas o opciones reaccionarias que desde dentro, con un discurso pretendidamente libertario, pretenden volar los propios cimientos de la democracia, ya es algo más complicado. Y tú como investigador, académico, ¿a qué le atribuyes este avance de la extrema derecha? Parámetros que, bueno, no es que no los hayamos visto nunca, ¿no? En el siglo XX hubo fascismo, nazismo, etc. Pero ¿a qué le atribuyes ese avance en distintos lugares del planeta? ¿Son errores de los gobiernos y las fuerzas populares? ¿Es una nueva generación que buscan otro horizonte y que no lo encuentran en los gobiernos tradicionales? Yo creo que como todo son diversas causas, es un fenómeno multifactorial. Pero yo me atrevo a decir que hay una fundamental, que es que la base económica y social de la democracia que prometía la mejora sistemática de la ciudadanía en gobiernos democráticos, una mejora de las condiciones laborales, de vida, del bienestar, mayores servicios públicos, una reducción de la desigualdad, evidentemente una reducción también de la pobreza. Todo eso, en los últimos 30 o 40 años, ha caído. Y por tanto, aquella promesa de un progreso continuo democráticamente hablando, en el que la ciudadanía mejorará porque al final la historia es una mejora continua, se ha roto. Ante esta ruptura, el binomio democracia-capitalismo es contradictorio, choca. Porque la igualdad política, que presume la democracia, choca con cada vez una mayor desigualdad dentro de un sistema económico-capitalista. Y eso está generando un momento en el que, no quiero parafrasear a Gramsci, pero empiezan a aparecer monstruos. Empiezan a aparecer opciones que centran la batalla política, no en la reducción de la desigualdad, sino en el chivo expiatorio. La extrema derecha es muy hábil focalizando chivos expiatorios. ¿Quién es el culpable de que tú estés peor económicamente? ¿Es el capitalismo? No. Son los migrantes que vienen a quitarte el trabajo. Son las mujeres feministas que están exigiendo sus derechos. Es el reparto de tierras, podría ser, aquí en Colombia. La cuestión, ellos no piensan aceptar que el problema es la redistribución de la riqueza, que es el gran problema de las democracias actuales. La riqueza se concentra en pocas manos y eso hace que las democracias sean cada vez más disfuncionales a la hora de repartir y a la hora de mejorar la vida. Las izquierdas deberían apostar por una agenda redistributiva más fuerte y, en cambio, las extremas derechas, principalmente, lo que intentan es focalizar en enemigos para no hablar de redistribución económica ni de sistema económico. ¿Y tú imaginas esta extrema derecha implantada en distintos lugares como un ciclo que tiene una curva descendente en algún momento o que vamos a tener que llevar adelante una disputa muy larga para combatirlo? Yo creo que hay dos cosas. La primera es que, por primera vez, existe una internacional reaccionaria de verdad. Es decir, que se están organizando a nivel internacional. Antes no pasaba. Inclusive con movimiento de masa, con... Exacto. El propio nacionalismo de estas fuerzas evitaba que se pudieran coordinarse unas con otras. Pero ahora el enemigo, que ellos consideran, pues la democracia, las ideologías de izquierdas, el progresismo, como quieran llamarlo, como es de amplitud global, ellos también se están organizando globalmente en la extrema. En España, por ejemplo, Vox celebró una gran conferencia a la que asistió Javier Milei. Pero también, Marie Le Pen o Giorgia Meloni. Es decir, están actuando coordinadamente, pese a sus diferencias, coordinadamente. Claro, me dices tú, ¿es un ciclo o no es un ciclo? Yo creo que la historia es cíclica. Comparto que la historia es cíclica. Pero de hecho también, las recientes elecciones europeas en el Parlamento Europeo nos demuestran una cosa muy interesante. Cuando estas formaciones acceden al poder, pierden prestigio. Porque no pueden cumplir todo lo que dicen. Porque las instituciones, al final, a veces son... Las instituciones, las leyes, las constituciones son más fuertes que la propia voluntad política. Por lo tanto, estamos viendo que cuando acceden al poder, hay cierto castigo ciudadano. Fuerzas de castigo castigadas por la ciudadanía. Y creo que es interesante analizarlo. ¿Cómo se están coordinando internacionalmente? Analizar que quizás un ciclo. Y luego analizar también que la ciudadanía también les castiga. Y creo que esto es importante señalar. Que no son un mal endémico, sino que se les puede vencer. Y foros como este, de Sentir Común, junto con Claxo, entiendes que es un buen ámbito, ¿no? Para debatir todo esto, inclusive generar propuestas, me imagino. Claro, nosotros queremos, desde Sentir Común, y creemos que también junto a Claxo, en realizar alianzas estratégicas basadas básicamente en una cuestión muy simple. Intentar pensar el mundo del futuro. Porque si las izquierdas se quedan sin imaginación... Y cuando digo las izquierdas, hablo de cualquier forza democrática que vaya del centro izquierda hasta la extrema izquierda. Si se quedan realmente sin imaginación política, no habrá manera de dar la batalla. Nos cuentas un poquito, para nuestros televidentes, Sentir Común. ¿Cómo lo definirías? Sentir Común es un centro de pensamiento ubicado en Barcelona, ubicado en Cataluña, en España. Promovido por diferentes formaciones de izquierdas, que lo que pretende básicamente es generar cultura, pensamiento político, pensamiento crítico y referencias intelectuales de cara a nutrir este pensamiento crítico que necesitamos para mejorar nuestras democracias. Mario Ríos, director de Sentir Común, te agradezco por tu análisis y por ayudarnos a pensar en este futuro común. Muchísimas gracias a vosotros.